¿Cómo me dan para mis chicles? ¿Cuánto? Como una semana y diez Ay, según tú Alejandra Entonces ya eres virgen o qué Ustedes me van a creer Alejandra Que ya tiene una semana Un, dos días que no le dan para sus chicles Yo no le creo, la verdad yo no De verdad Si Alejandra es sin cachuchas Es Alejandra la cachuchas Yo la neta yo no le creo Yo, este ¿Ya no te has tumbado Alejandra? Yo ya la crucecita, gracias a Dios Ya, y me fui con uno Ay, mija, considerable Está broso, hermana Y tenía de todo Tenía unos así y unos así Porque no me la, sí, no más Ay, según Sí, no más Lo traía puro lengüeteo Porque no, hermana No, pero ya me estoy componiendo, gracias a Dios Mija, ya están haciendo efecto Las grandes pastillas Las grandes inyecciones Las grandes inyecciones Las grandes inyecciones Y en los cuartos de todo el hotel Loma bonita Ayer yo vi que traía Una hats Traía un mango Un pepino Traía un fabuloso de lavanda Dos veladoras Una gallina Y yo no sé qué chandengues Iba a hacer en su cuarto Platícanos por favor Alejandra ¿Qué hiciste con todos esos chandengues? ¿Cuáles fueron los pasos? Porque yo vi que te estabas comiendo Un plátano Que sabía mango ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste? Pues haz de cuenta Que como ya no asifo Ya no hechizo Me dijeron Tienes que cambiar de brujo Entonces Pues ya le recé a otro santo Ya empecé Y me dijo Nada más que ese santo es muy limpio Me dijo Que tiene que limpiar con esto Y con los fabulosos Y me dijo ¿De cuál? Ajá De la hat Pero ¿Quién te dijo? Pues ya ves Ya ves Que eran los Estar terrenos Pues ya Dios Pero ¿Quién te dijo? De las chamacas Ah pues Cierta persona Que te halle un pañal Por ahí ¿Quién te halle un pañal? Que te halle un pañal Que Agar Ah No pues yo no sé ¿Quién te halle un pañal? Saludos amor Ajá 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 El caso ya me dio Me dio esos tips En el caso Pero yo la verdad Es que lo estoy siguiendo Al pie de la letra Y si le enfiaste Sí Y me dijo Nada más que los 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 plátanos Uno se come Y el otro Para que por adentro Tapen y maten a los A todos los chandangueros malos Ajá Uno por arriba Y el otro por abajo Pero van a juntarse Y van a desaparecer ¿Pero te los metes? Ajá ¿En tu cuerpo? Como si fuera un supositorio ¿Te lo vas a meter en el... Todo completo Ajá Ya alejate ¿Y eso va a qué? Todavía lo traigo Pues todo ¿Y si te ha visto los resultados? Sí Andas uno tras otro Yo ya he visto que ya Que ya por lo menos Ya me dicen bonito Ajá Y luego Ay mija Yo pensé que ya andabas Uno tras otro No Y luego me dijo que Este Que me pusiera yo de cabeza En la cama Y que empezara a rezar ¿Pero por de cuál cabeza? Es lo que no le pregunté Algo me está fallando Algo de... Algo de... Es que tú estabas de cabecita Pero la otra Tienes que ser de cabecita Como ponen a San Antonio Mija Más bien tú andabas encajando la cabeza Y eso no Mija Eso no pensé ¿Y tú ya tienes a tu gallina ahí en el cuarto? Algo No ¿Ya no lo tienes ahí? Que ese huevo ya lo pones No Este... Ahí estaba en el cuarto Ya agarró su propio cuarto ¿No? Sigue contigo tu cuarto Pero miren No me ha querido dar taco Ven como es Porque si fuera mi amiga Me hubiera dicho Vanessa ven Pues para que te surtas Ahí Ahí Pero ven como no me quiere dar taco Eso Eso no es de amigas Hermana Porque si alguien quiere dar taco Hermana ven Pues aunque sea Mira si no se te antoja Pues tú ves la mercancía Y ya Pero no me quiere dar Hermanas ¿No están viendo que ya está lista Escena de amor real? Y de en tanto que andaba criticando A quien y quien y quien Para que haya terminado igual Por eso no es bueno criticar Porque luego la escupida Te cae en el mero cico No Pero sabes que Él este Él da al padre el cuarto Y así Ya pues un hombre preocupado No Ponle tú que sí hermana Aparte no me da Y no me quita Y no Ahora criticaba a una comadre Que porque llegaba Pero no me gusta ni lo uso O sea No Pero criticabas a una comadre Que llegaba a ciertas horas Con un jamón Y un pan bimbo Y una crema Y una lata de chiles Ahora ya está igual lo peor Ella ya le llega ya con la cena hecha ¿Sí o no? Platícanos Alejandro ¿Qué te está pasando con ese hombre? Como que te está enredando hermana Porque miren El otro día me dijo Ay ya me voy Ya me voy Porque un hombre me invitó a cenar Y yo Ay hermana Es de Laura El hotel que está a un lado Y yo le dije Invítame hermana No No más quiere llevarme a mí Ay no Yo sí Es mi amiga Le digo al hombre Invítanos a mí Y a mi amiga Y al último Ya mandamos a mi amiga A la chingada Y nos quedamos tú y yo Haciendo un delicioso Pues que me quiso llevar No Me fui a cenar Tú Ay ir a Ir a lo que fue a cenar Esto No Rondalla de saltillo Es un señor Que es muy buena onda Que es de cómo Ando ahí sufriendo carecidamente Entonces Se apiado de mí La verdad ¿Y qué te invitó a cenar? Fue un mole Con pollo Con totó Con una Una súper mega deliciosa Más bien le sacaste el mole Con pollo Que se había comido el señor En la tarde Ay lo que sí me pasó Con un vijito Es un cliente Que ya es de Van dos domingos Que me lo pasan Ahí en el Loma Entonces me dijo ¿Tienes a alguien Que hacía cifo? Que la tenga de burro Y dije Ay pues sí tengo varios ¿Cómo los quieres? ¿Verdad? Sacé el catálogo Y dijo ¿Pero querían un trance O lo que fuera? Ah ok Lo que fuera Entonces pues Hacen cuenta Que ya Llegó mi amigo Pero el otro Andaba bien ¿Qué? Bien asifos Y entonces Pues sí tenía que grabarlo Ni barote Pero eso Se me dijiste No sé ni qué hacer Si agarrarlo O abrazarlo O qué sé O qué hacer Oye O que se lo pusieron Para regalo Se lo volvieran Para regalo Al principio pensó Que le iba a funcionar Todo ese trozote Y me dijo Si quieres Ahorita te hablo Güerita Y dije Ay bueno Cabrón Y los dejaste Solo Y dije Pues yo me fui Para el baño Imaginándome Lo que andaban haciendo Y yo me estaba Haciendo mi pimpona Dije Pues me la estaba Poniendo bien sabrosa Bien jorjorosa Cuando me dice Ey Me dice Que me dice Gorda Gorda Ven Ya este Dale para que ya Se va Le dije No Aquí se va a quedar Este Le dije Ay espérame Un poquito De la mano Y luego ya estuvo Todo el rato Estuvo renegando Y fue mi peor día Porque estuvo Un renegar Un renegar Porque no le funcionó Mi amigo Le cobró más De lo que Hacía Porque pues Le dio así Y luego Toda ni nada De nada Cuando ya Le dijo Pues una propinita Y me la paro ¿Verdad? Por ella La buena propina Y cuando se le paró Y me fue enojado Es que luego Los vatos Me habló a mi Y cae Y yo siempre Hacía de otro Y me lo terminé Y me lo dejó Es que luego Los vatos Hay muchos Hay muchos Vatos heterosexuales Que no les gustan Los vatos Peludos O sea Les gustan Los vatos Vestidos de mujer Pero los vatos Ya peludos Así con vello Y todo eso Como que no les excita Más bien Necesita que les dan El dinero Pero a la hora De la hora No les funciona Y con una Que se viste de mujer Que es un hombre Vestido de mujer Les funciona perfectamente Es más Hasta quieren Un picotazo De nosotras Pero hay otros Que no Porque miren Yo les he dicho Mi amorita No es que a mi No me gustan Así un vato peludo Pero bueno Yo a veces digo Ay ya estando ahí Yo me imagino Que sí Porque pues Te agachas Cierro los ojos Y ya se cuenta Que se la estoy metiendo A Sandra Bullog A Salma Hayer A Talía A la mismísima Capricho Pero mija Dice No mija Es que ya nada más Le siento yo Así como pelos Y así No, no, no Digo Ay no, no, no Parece que me estoy echando Un chango Ay mi amor De mi no vas a estar hablando Mi hermana ya está Haciendo el láser ¿Eh? Mi hermana ya está Haciendo el láser ¿Quién? Mi hermana Ya están aquí Chichonas Hermanas Todas Llegaron aquí Como unos niños Hagan de cuenta Mogle Niño de la selva Y ahorita ya se está Convirtiendo En todas unas reales Y auténticas Panotecas Ya todas llegan Con chichonones Nalgonones Digo Hermanas ¿En qué momento? Pero pues así Anduvieron hermana Uno tras otro Trabajando Adiós Gracias Que ya mis comandres También Se están poniendo Sus armas Porque ustedes saben Que esto Aunque a la mera hora Ya el hombre No lo pele Te pele más el así Pero es un arma Para que la vista Porque dicen Que de la vista Nace el amor Nace el amor Hermana Y se nació La capricho Nace el amor Pero qué amor es Amor Amor Chiquito Ha acabado De nacer Saludos para Mora Vegar Que no sé Nada de ella De mi comadre Díaz Tengo Que ya no sé Nada de mi comadre Oye estaba Práctica Y alejante Que igual Y yo Me terminé De cenar un atún Cuando le dije Me dijo Voy a estar de baño Y dije Sí Y práctica Y práctica Y práctica Y práctica Y no lo entendía Mucho Pero Y dije Ay Que se está comunicando Con extraterrestres Porque cuando Hablaba Y cuando ya salí Yo estaba yo Dormida Así como una bebecita Y este Me tapó Y sabe Que ahora se iría Pero Ay No me dejó Bien agotada Sí De tanto que ahora Que te iba a decir Ahora vienes Como un enuco Perra con la de esta Si has visto A los nenucos Que traen su diademita Ahora viene Toda una Caprichola Nenuco Anda buscando Su chupón Sí o no Y entonces Se dejó Bien cansada Y como que Lo sabe Porque me Agotó A poco Ajá Y luego venimos A presa del sol Nos agarró El abuelo Con el Daxal Mi hija A ver El cotorero Que traía Mi urma Ya te ha dejado Tan cansada Como amor Y ya ¿Cuántas cachuchas Llevas el día de hoy? Platícanos Como que ya no me han rezado Como no les ha pasado A la hora No más bien Porque ya limpiaste Y ya se fue todo Porque tenías ahí Un porquerío Y tú sabes Que las cachuchas Andan donde Hay mucho porquerío Ya no más Una limpia Su cuarto Y ni una cachucha Así me pasó En días anteriores No había limpiado Mi de este Y un cachucheral Ahorita que limpie Todo Mira Ay hermanas Y luego si viste Que se me chingó Ya mi otro celular Con el poder De ser en mi vida ¿Dónde arreglar En grandes lugares Es que yo ahí tengo Yo tengo Mis fotos Y todo Yo digo que los arreglen En una tienda de tinsel En una donde diga Se arreglan Y empieza De la pelu Ay hermana Pero es que me da miedo Que le van a quitar pieza Ya no sé Pues yo creo que mejor otro No pero lo que quiero Es sacarles mis fotos De Europa Y todo esto Ah pues tiene la cuenta Goblin Si Ay que Pues Dios quiera hermano Pues quiero Quiero más sentones Quiero más sentones Porque ahora si me quiero Comprar el iPhone Una hermana No el El 13 No el 14 Que va ya a salir No Uno Que esté a mis posibilidades Mías de comprarlo Para que no va a decir Ay No yo no quiero Yo no vas para mis posibilidades Para que las transmisiones Se vean de mejor calidad Eso si quiero Pues tampoco no le estoy diciendo Voy a comprar el 3 El 14 No hermano Porque la verdad Soy pobre El 5 El 5 si Yo si quiero comprar Por eso es que voy a empezar O sea estoy guardando No voy a empezar Estoy guardando De poquito en poquito Y van a ver Que un día Porque ese teléfono Ya como que Ya de plano Ya Es que mira Me fue a hacer ejercicio A mi me lo tiene que regalar Un cliente No pues a mi nadie Ni me fían Hermana Miren eh Es que me fui Me fui Me metí las llaves Y el celular Porque venía escuchando música Y con ese celular Yo escucho música Entonces cuando me iba a sacar Las llaves Para abrir el departamento No saqué el celular Sino lo maldice Hacía las llaves Y pum Y se chingo Ya no prende Ay no Y yo Y luego hermana Como ya ves Que aquí se me ha caído Muchas veces Como que ya quedan sensibles Ay celulares Y yo la verdad Gordolobos Es para darles Que se vean mejor Más claritos mis videos Por ejemplo Ahorita que son grabados La neta Se ven claritos Claritos Hasta se me ve Mi anacleto rosita Pero en celulares Así que hago transmisiones Hasta se ve como borroso Como película de terror Así como el de ¿Quién y quién? Los gorrios mijo ¿Y qué tanto has hecho Con la cachucha? A ver platicamos Ay no Platicar de la ex Si yo platicarle De lo mío Y ay Que ya nos falamos Ay según tú ¿A poco no te lo haces Un picotazo? Y entonces ¿Por qué no me das Taco Alejandra? Es lo que no entiendo Yo no comprendo ¿Y qué digo? Pues pásale mi número Es que no nomás le digas Ven Ven La sonrisa Lo dice todo hermanas Porque no quiere Alejandra No quiere pasarle Mi número Y a fuerzas Ni los zapatos Sentan Y a capricho Pero déjala He de tener yo Una gorrita Que ella va a querer Y le voy a decir No hermana Ya le di tu número Esto Vas a ver Ay me pasa Es que es uno Pero me funciona Es fin Pero ese es un número Hermana Ese es el que me dio Ay pero al rato Pasa por aquí Siempre anda por aquí Porque va a la casa De Uriel Hacer sus Batidillos Ahí porque ahí En la casa de Uriel De aquí Del de la vuelta Se hace mucho Batidillo Se hacen orquí Fiestas Todo ahí Mucho batidillo Y de ahí anda A veces el chiquillo Y cuando ya se aburre De estar ahí En los batidillos Viene según él A comprar un suero Porque ya lo dejaron Todo desde chugado Y es cuando se pone A platicar aquí conmigo Pero a mí no me gusta Hermana Porque es bien activo Y yo el hotel Le dije Pues uno y uno Y me dijo No es que a mí No me gusta uno y uno A mí me gusta Pues nada más yoga Ay mi hijo Pues así no Fue cuando yo le dije Tengo una amiga En el hotel Que le dice La capricho Y fue cuando Nos ocupamos con el Que le estuve hablando Que dijo Que le robé Dice Dice Mija Estoy con un cliente Ahorita voy para allá Contigo Ya cuando yo estaba En mi casa Me habla Y me dice Todavía estás ahí Para ir contigo Ay le dije No yo ya estoy aquí En mi casa acostada Ve en tal cuarto Está la capricho Yo ya no sé Si fue para allá o no Pero tú ya tenías Instalada otra gallina Porque ese día Estaba entrando Y saliendo Y luego cuando llegué Yo me dijo Ay ahorita vengo Ya que se queden mis zapatillas Luego se metió la gallina Hasta bañar entaconada Con los tacones De la comadre Y ya iba Ya venía Y dice ¿Cómo le hacía? Y luego dice Paraba así bien edredosa Y a mí también Ya me hartó Hermanas Y yo dije ¿Por qué no viene la capricho? Fue cuando ya llegó Mi comadre la bicha Que le mando muchos saludos Y yo me fui Ya no supe qué pasó Pero ahí andaba Mi comadre Y cuando subí Mi comadre Tenía una cachuchita Y tenía su respectiva Cachuchita Le estaba penas La tenía hincada Dándole su bendición Cuando abro la puerta El otro Hincado Así rezándole Y la otra Dándole así Sus bendiciones Dije Alejandra Ay hermana No le puse el seguro Le digo Hermana Que no vas a bajar Con el hombre Ahorita Y voy Nada más le estoy dando Su bendición Para que le vaya bien Ay Alejandra Le mandamos saludos A la mamá De la capricho Señora ¿Cómo anda? Otro poquito más Otro poquito más También le mando saludos A mi santa madre Irmita Cuéntenselo Irmita Ya saben Si no tienen a quien contárselos Cuéntenselo Irmita ¿Qué es hermana? ¿Me olió la boca o qué? Hasta acá Vamos Mija Pues rápido Antes de empezar la transmisión Nomás me estás quemando aquí Que me huele la boca ¿Cómo te atreves? Ponte a Francia Ponte a Francia ¿Aquí andaba? Andaba yo creo allá abajo Francia 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 Alcachua Francia De Moa Ese viejito Del Tachi ¿Cómo me hace Debería de tu papá? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Pero cosas Serias o bonitas? No, loco El vehículo ¿Pero qué tipo de cosas? El Tojo O así ¿Qué es? ¿Ese traigo? Este traigo ¿Pero cuál viejito? El este Ah, ya Aca está la Debe saber la historia de todas Eso va a pasar un libro Amor chiquito Acabado de nacer A ver, mi hermana Asómate poquito Dejen que se asome la Capricho Porque ella es mujer Y anda uno tras otro Ahora vienes en pura chamaquita Capricho Vienen jeansito Exito Mira Vienen pura chavita Mi comadre Que ni ella se soporta Y con su diademita De nenuco ¿Eh? ¿Eso es un pantalón de Lisset? Ese toby Eso es un pantalón de Lisset Mira Lisset Yo Yo me limpié Con una blusa Tú ya las miércoles Y mi comadre Te tijería un pantalón Para hacer el día de mitad Y todo Porque para los que no saben Yo arreglo mi ropa Yo arreglo Yo arreglo Mi ropa Y la dejo muy espectacular Cuando tengo ganas Cuando no Pues a ver Ahora que dice mi comadre Mira que ya te tijerían El pantalón Ay no Lisset No nos andes ya dejando Prendas tuyas Mija Porque una se limpia Y la otra Las tijerea Y si le da Cuando Capricho Le da modelitos A esta Liss Un subir y un bajar Le dio un vestido verde Bien bonito Y ese día que Un subir y un bajar Mi comadre Unos entregamientos Que ni la Capricho Enamora a la mexicana La verdad Ayer le estaba hablando De Uriel Ven, ven, ven Y ya cuando se aceptó Ay Jesús Es que Uriel es mujer Hermana A él no le gustan Los hombres No, él no Ese es un macachuchita Mija Luego luego Ay con el De veras con el Que me acabo de llegar Lo iba a parar la patrulla Fíjense Y que me bajó Con el celular Porque no Yo lo defendí Porque la verdad Pues me pagó Chistoso Y ya la patrulla Se fue Se escamó Porque yo los empecé A grabar La verdad Y ya le dije No mi amor Yo te voy a defender Como te voy a quitar Nomás Y ya esperé A que le dieran Más vayas Y le dije Dale vuelta Ahí en el Se ven Y piérdeteles Y si le arrancó El hombre estaba guapito Y tenía una bien rica De veras hermana Mira la tenía así Y luego unos Como de torote Ay bien rica No yo le relengüetí Y todo A mi no me importó Tu crees que a mi Me va a importar Tu crees que a ti Te Fíjate que a veces Si un viejo No tiene muy grande El así Pero tiene unos así Grandes Me gusta Ay si me gusta Estarlos así Masajeando De hecho ya cuando se viene Yo estoy masajeando Se me figura Como de esas pelotillas Que venden Para desestresarse Ay así los traigo yo Ay de veras Porque pues yo a veces Me traigo los míos Pero como que es más rico Traer unos ajenos A ver A ver Si en serio Se los juro Y mas cuando les digo Cuando tienen unos talayotes Ay mas anda uno así Y así estaba este hombre Un estar yo Chupiruleando Y así hermanas Que dijo Me mandaste bien desestresado Mija hasta sueño me dio Pues ya se fue No mas que el hombre Cuando empecé a grabar No no grabe Es que esto que el otro Le dije no te voy a grabar a ti Voy a grabar No mas porque se van Los policías Ya cuando se fueron Ah no si creo en tímica Y todo Como vio que si le hice paro No si le hiciste paro Pues claro mi amor Si el cliente paga bien Claro por supuesto Que lo vamos a defender Pero si el cliente Viene aquí Piojo Piojo Si el cliente viene aquí Piojo Y todavía mía Mamón Hasta nosotras mismas Ay síguelo mi amor Por perro La verdad Pero si el cliente Es buena onda Y todo Ay no hasta lo cuidamos Hasta con honores A la bandera Y todo La verdad Porque hay unos bien Caigordos No te ha pasado Unos que Ay hermanas Que por el 5 Que te dan Parece como si Ya fueran Les pertenecieras Como este Este anuncio Así Ahí quédate Ahí te dije que te quedaras Y tu Ay mi amor Ahí quédate Yo te escupo No pero Ay Son los más Los más Pero los que menos pagan Y que Y los más Como se llaman Los más exigentes O a veces Los que más regatean Son los que vienen En troconones O carrazos Ay pero Cuanto es lo menos Y luego tu ves Una carcanchilla vieja Que apenas Si das un peso por ella Y son los que ni reniegan Y todavía llegas tu al hotel Y te dan Hasta te dan Este Propina y todo Y te dicen Tenga mija Y quédese conmigo Toda la noche Y tu Mi amor Pues porque te sacaste La lotería Te tocó la tanda O que No 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 Usted no pregunte Usted no vas a agárrelos Y pues uno agarra Y pues Bien a gusto Hermanas La verdad A veces las apariencias Engañan La verdad Sinceramente Miren Les voy a platicar Un día Mira ahí va tu cachocha Hermano Hola Amor Amor Ven 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 wey Miren les voy a platicar Un día Ven yale Ven Allá en León Guanajuato Yo estaba trabajando Allá en la plan de San Luis Y pasó Un Un viejillo Que no daba Ni un peso por él Hermana Pues así como Como indigente La verdad Sinceramente Yo no tengo nada En contra de esas personas Pero a veces Nomás andan dando lata O saboreándonos Ven déjate Y como que te harta eso La verdad Sinceramente Y yo le decía Ay mijo Ya está para allá Le decía Y vas a querer servicio Y que no sé qué Yo le decía Hazte para allá Por favor Yo estoy trabajando Y el viejo A ver Enséñamelas Cómo las tienes Y me quería agarrar A mí el tulo Y yo le quitaba la mano Le decía Espérate Espérate Que no Hermanas Pues que de un de repente Dice Ah no vas a querer No quieres No quieres Que no sé qué Y la hermana De los puros calcetines De aquí Se sacó Un puñote así De puro dinero Y me dijo Entonces no quieres ganar esto Verdad Hermanas Cuando yo le vi Ese puño de dinero Me brillaron los ojos Hasta lo vi Como William 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 Ay mi amor Y todo Pues ahora no Por perra Sáquese a chingar a su madre Hermana Ahora la perra La que andaba Ahí detrás de él Era yo Y me mandó a volar Ha de haber dicho Pues como ya vio los billetes Por eso de ahí en adelante Hermana Yo ya no discrimino Ni a la capricho Hermana Vas a querer Se lo echó al perro Si hermana Por eso es ahí Donde uno dice Las apariencias Se engañan Hay muchas personas Que están forradas En billetes Que usan un perfil bajo No tienen un carrazo Viven en una casa Humilde Con muebles normalitos Pero están forradas En billetes Y hay personas Que no están Ni dinero tienen Pero tienen Un carrazo Y todo lo deben Todo lo deben Todo Hasta las blusas De marca Todo eso Yo por eso siempre he dicho Que a mí Hasta del tianguis De la ropa de segunda A mí no me importa Luego yo he visto A gente En el tianguis Así Que anda Busque y busque Tú no Hasta regateando Es lo que les digo Ay ya llegó mi esposo Ahora si vas a querer No se lo echó al perro ¿Ven? Nunca quiere mi esposo Siempre A los ahí van A esos fueron los que Les puse la cámara Por perros Ay pues es que no vas a andar De perros A ver a qué hora Me subo un carro Para quitarles el poquito Pero tan locos Somos mujeres ¿Sí o no hermano? No es un ride No es un ride Ok Allá abajo A los muebles Plasencia ¿Eh? Allá abajo Sí pues ya nos vamos A despedir Muchas gracias Por ver Estado aquí En este en vivo Les mandamos Muchos besos Y bendiciones No se les olvide Suscribirse al canal De Alejandra La Capricho Alejandra La Capricho Oficial Y aquí Activar la campanita Chutarse Toda mi publicidad Que es muy importante Y también la publicidad De La Capricho Al igual que todos los canales Muchísimas gracias Les mando un beso Y que tengan Un bonito día Una bonita noche Depende Donde me estén viendo Les mandamos besos Bye